El año pasado, ustedes lo van a recordar, el presidente dijo Somos un gobierno de científicos, no de CEOs Tengo el orgullo de haber convocado al gobierno a numerosos científicos y científicas de la Argentina Somos un gobierno de científicos, no de CEOs Buah Primera pregunta Son preguntas muy simples que uno tiene cuando lo escucha al presidente Un científico, presidente ¿Se hubiera perdido la chance de contar con 13 millones de vacunas en el medio de una pandemia? ¿Un científico, presidente ¿Se hubieran caprichado con un laboratorio porque es americano? ¿Un científico Hubiera resignado miles de vidas por una estúpida lucha de poder con Pfizer? Pregunto, entonces con todo respeto A mí no me parece este un gobierno de científicos Este es un gobierno que se muestra frívolo ante la muerte Este es un gobierno que desprecia el dolor que produce la muerte Yo lo escuchaba a Santiago Cafiero el otro día decir A nosotros los muertos por el COVID nos duelen Para ellos son una oportunidad política ¿En serio les duelen los muertos, ministro Cafiero? Entonces jefe de gabinete nos tiene que explicar algo ¿Por qué diablos perdieron un año entero peleándose con Pfizer Por una palabra de morondanga? ¿Cuánto tardó el presidente en arreglar el problema con Pfizer? 24 horas ¿Vieron que sale por decreto? Ayer Vilma Ibarra escribió el decreto Hoy o mañana se va a publicar, en breve O sea, se terminó el tema Pfizer Van a llegar las vacunas de Pfizer ¿Cómo dejaron pasar tanto tiempo si esto se arreglaba con un DNU? Esto es lo que lo tienen que explicar los científicos ¿No? ¿Cómo fueron tan frívolos, científicos frívolos De tener las vacunas a disposición y no usarlas Porque lo hacían por decreto Era por DNU Yo tengo la certeza de que a este gobierno Evidentemente no le pesan los 95.000 muertos Ni 30.000, ni 60.000, ni 90.000, ni 100.000 Porque si no esto lo hubieran hecho rápido ¿Cómo era el acuerdo? Yo acá tengo el contrato Un millón el año pasado Dos millones en el primer trimestre de este año Cinco millones en el segundo trimestre Y seis millones en el segundo semestre O sea, vos tenías hoy Hoy, ocho millones de vacunas Pfizer Que no estamos usando, que nunca llegaron ¿Cuántas muertes se hubieran evitado en la Argentina? ¿Sí? Pero la excusa es siempre la misma Glaciares, embajadas, cataratas Reserva al Banco Central, escuchá Pfizer El laboratorio había pedido una serie de activos soberanos a la Argentina No solo que tienen que ver con un acuerdo de negligencia Es decir, que no sean responsables por los efectos adversos de la vacuna Si no están pidiendo activos soberanos como embajadas Como edificios que tienen que ver con el gobierno La reserva del Banco Central, Mauro En Pfizer, BlackRock es uno de los propietarios El máximo fondo buitre que tiene hoy el mundo Ay, Dios mío Y entonces, si los buitres de Pfizer, como decía la joven periodista Venían por todo eso ¿Cómo puede ser que se arregló por decreto? Entonces, ¿se dan cuenta que no? Era todo mentira Son unos mentirosos Son unos mentirosos La más pura verdad, muchachos Es que la vicepresidenta Le ordenó al señor presidente No acordar con Pfizer Esta es la verdad La más pura verdad Es que Cristina Kirchner nunca quiso acordar con Pfizer ¿Sabés por qué? Vamos a decirlo Primero, por su amistad con Putin Segundo, por su amistad, su alianza con China Geopolíticamente hablando Tercero, por esa pelea ideológica infantil De toda la vida que tiene con Estados Unidos O sea, va a Disney Pero se pelea ideológicamente con Estados Unidos Cree que eso es revolucionario Cuarto Porque uno de los dueños de Pfizer Es verdad Es el fondo BlackRock Y eso a Cristina le hace pensar Que son fondos buitre Y entonces el capitalismo financiero Igual Entonces la orden fue Con Pfizer no arreglamos Esta es la verdad, muchachos Alguien lo tiene que decir Alguna vez un periodista tiene que contar la verdad De por qué no vinieron 8 millones En realidad 13 millones de vacunas de Pfizer ¿Qué hizo el resto del mundo? 116 países arreglaron con los buitres Como dice ahí la compañera periodista ¿Se quedaron con Punta del Este? Creo que no ¿Con el Maracaná? Creo que tampoco Entonces al final Todo se trató de un capricho ideológico O de un contrato Con mucha plata Mientras tanto 100.000 muertos Casi 100.000 familias destruidas Pero la frivolidad Ante el dolor Es tremenda Y quiero decir algo No es nueva El kirchnerismo con la muerte Tiene una relación Rara Rara Yo me acuerdo Cromañón 2004 Mueren 194 pibes Las zapatillas Terrible Terrible Los kirchner se quedaron en Santa Cruz No aparecieron No aparecieron Una semana No dieron la cara Estaba gobernando Néstor Yo me acuerdo de 11 11 fueron 52 muertos Durante una semana La presidenta no dijo Ni una palabra Yo me acuerdo que tardaron 55 horas En encontrar el cuerpo de Lucas Siempre me acuerdo de lo mismo Lucas Menguini Ray Y Nilda Garré Nilda Garré Que tuvo un pasado muy violento La ministra de seguridad Le echó la culpa a Lucas Al muerto Al nene Al pibe Porque viajaba En un lugar prohibido Dijo ella Un lugar vedado O sea No lo encontraban Y la mejor idea Que tuvo Garré Fue decir Y bueno Al pibe viajaba En un lugar Que no le correspondía Estaba muerto El chico No se podía defender Me acuerdo de la plata Las inundaciones En el año 2013 60 muertos No 60 muertos no Miento Nunca se supo la cantidad De muertos Para mí Mucho más Que 60 ¿Y qué hizo Cristina? Por eso digo La frivolía con la muerte Es permanente Son frívolos Ante la muerte Ajena La propia no La propia la vuelve En un show Pero bueno Es otra historia eso Cristina va a la zona Afectada Se pelea Con los vecinos Y me acuerdo Que le dice Yo cuando era muy chica Mi casa se inundó Así que Yo sé lo que es perder todo Escucha Hoy voy a hablar Con el gobernador Y con el intendente Para ver cómo podemos Organizar la ayuda Pero si todos gritan Son ojos Todos lo vamos Hoy los vecinos Fueron a destapar Las bocacalles Sí Porque la municipalidad Pinta los cordones Pero esas cosas No las hacían No las hacen Bueno Vamos a hacer una cosa Yo ahora me voy a ir De acá Nunca Nunca Se peleaba Con los vecinos Los vecinos Inundados Con muertos No, 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 no Perdón, perdón Yo sé lo que es perder todo Bueno Esto es la frivolidad Ante el dolor Esto es ser un frívolo Los vecinos Sufriendo Casas inundadas Y Cristina dice Yo sé lo que es perder todo Nunca en la vida La vimos empatizar Con el dolor ajeno Ayer la escuchaba Los gritos De vuelta Diciendo que la oposición Odia a los argentinos Yo nunca en mi vida La vi empatizar Con el dolor De la gente El propio sí Y está bien Hay que respetar su dolor Perdió su marido Hay que respetarlo eso Pero el dolor ajeno Nunca Ella nunca dijo Perdón Me duele Lo siento Te abrazo Te contengo Te quiero Nunca Lo mismo hace este gobierno Que ella forma parte Porque es la vicepresidenta Van 16 meses de pandemia Nunca pidieron perdón Nunca pidieron perdón No pidieron perdón Por el robo de vacunas No pidieron Al contrario Duplicaron la apuesta No pidieron perdón Por las demoras En las vacunas No pidieron perdón Por haber fundido 41.000 pymes Nunca se identificaron Con el dolor Que produjeron Te muestro Mirá La frivolidad Al palo Ante el dolor ajeno Escuchá Por más que me toque No me voy a vacunar ¿Por? No sé Como que no No le siento bueno Al virus Tengo una cuestión Personal de credibilidad De la pandemia en general Y yo en un poder Yo en un momento Política Es largo Pero no No me parece No me parece No me parece Que es una cosa Muy psicosomática Y muy rara ¿Se entendió Lo que dijo Este Facundo Moyano El hijo de Moyano De Hugo No me convence El coronavirus No me convence Se ve que Lo tiene que convencer Me parece una cosa Medio psicosomática Adiviná Cómo votó ayer El diputado Facundo Moyano Con las vacunas ¿Votó a favor De traerlas Las de Pfizer O votó en contra? Dale Que vos podés Votó en contra Obviamente Y sí Sí es psicosomático Seguramente Para Facundo Moyano Las 95.000 muertes Fueron porque la gente Psicomatizó demasiado ¿No? Pelotudo Ahí tenés La representación Más gráfica De la frivolidad Ante la muerte Y ante el dolor Un frívolo Si chicos Un frívolo No podés ser diputado Un frívolo ¿Qué significa Ser un frívolo? Una persona banal ¿Vieron esas personas? Personas que van por la vida Que vos no tienen sustancia Un superficial Un insustancial Tipo sin sustancia No tiene nada Alguien que no tiene profundidad Nada Una lámina Es una lámina Eso es Esas personas que van por la vida Livianamente Sin mirar al otro Che, acá hay otra persona Hay un otro Empatía La empatía es Mirar a los ojos al otro Che, te veo bien Te veo mal No son científicos Son frívolos Son frívolos El problema Que nos jodemos todos Que nos jodemos